Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Excelente, excelente. Sí, justo Ángel no lo alcanzó ahí a compartir en el... Pero creo que estamos bien así. Se escucha muy bajo el audio, pero lo vas a ver. Dame un segundo. Vas a ver si tiene boost esto. Si no, voy a tener que pasarme a la otra máquina. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo suelo utilizar este micrófono y... ¿Ahí se escucha bien? Bueno, me acerco nomás y vemos cómo lo podemos ir haciendo. Bien, voy a esperar a ver si Ángel me subió el archivo al repositorio. A ver, a ver, acá está. Main.dat. .cpp. Lo copio. Lo pego. Y ahora vamos a bajarnos el archivito de... De texto de Ángel. El archivito .dat. Ahora, ahora comparto pantalla. Dame un segundo que... Me estoy descargando las cosas y preparando acá el terreno. Hola, ¿cómo están? Vamos a emitir todo, todos, 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 todos. Bien, acá andamos, acá andamos. Tratando de... De ver qué tal sale todo esto. No sé por qué, pero siempre me pongo re nervioso cuando me pongo... A explicar. A ver... Descargas... ¿Dónde está el archivito? Así usamos el mismo archivo de Ángel y evitamos problemas. Este es un fopen, rb, bla, listar. A ver si funciona. Genial. Anda de 10. No, no, no. Acá todos sabemos un montón. No. Seguirá el jueguito del mono. Ahí voy a aceptar. Es que me olvidé de configurarlo para que se acepten solos. A ver, pará, dame un segundo. Desconfiguro eso. Copiar. Bueno. Entonces les voy a compartir acá mi pantalla. Esperemos que no salga nada raro. Esta vez estoy en la de Windows. Así que vamos a trabajar acá con la de Windows. Que es más cómodo. Comparto mi escritorio. Ya fue. Ya fue. Vamos a bajar acá. Y vamos a traer el chat. ¿Dónde está el chat? Chat. ¿Por qué no está el chat? Está el chat. Acá. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Bien. Yo te escucho bien, sí, sí. Y bueno, se me cortó de golpe antes. Bueno, hiciste, pudiste hacer pull fácil del proyecto, perfecto. Bueno, quedó medio colgado. Justo le estaba pasando la idea de la charla y quedó ahí medio colgado. ¿Vos estás escribiendo, Brian? No. Ah, acá están las configuraciones. Dame un segundo que... Sí, hay que quitarle la opción para que te escriban porque si no te escriben. Sí, hay una opción de anotar, ¿ves? Sí, a ver... Video setting no. Está. En realidad hay una opción en la configuración de Zoom, pero en la web, donde le ponés que no tengan permisos para hacer anotaciones, porque si no te lo da por defecto. No sé si ya lo podés cambiar ahora. Me parece que esta sesión de Zoom ya está con esto. Sí, no escriban. Obviamente. No, no, igual ahí lo desactivé. ¿Lo desactivaste? Sí. Ajá, tienes razón, sí. Listo, listo. Listo, ahí yo creo que va como piña. Y no olvidé de ponerlo que se autoacepten para cuando entran. ¿Dónde configuro eso? Ah, tenés que aceptar uno por uno. Sí, igual ya terminaron, calcula. La sala de espera tenés que sacar. Perdón que me metas. Tenés que sacar la sala de espera, sí. Sí. Hay una opción sala de espera, no lo pongo. A la derecha de todo está. Digamos por donde está el chat. Para que cierro esto. ¿Dónde está el chat? En el chat. Ya fue. Igual, creo que no había mucha más gente, ¿eh? Así que... Es que, sí, sí, eso estaba mirando. Aceptar los que vayan pidiendo y el resto, bueno, ya está. Porque no había mucha más gente, me parece. Sí, sí, sí. En la anterior, digo, ¿no? Capaz que ahora se conecta más gente. Bueno. Está bien. Igual queda como siempre visible, así que lo tengo ahí para ver. Sí, sí. Listo. Y lo que les había dicho es que tiramos una punta de lo que devuelve FRRID. Ves que ahí lo estoy guardando en X. Y bueno, la idea es que se pueda hacer una lectura sin importar la cantidad de registro que haya. Entonces yo voy guardando diferentes productos y después se lean todos, ¿sí? Y con eso se abre un mundo de poder listar por ID y un montón de cosas más. Claro. Así que por ahí se puede armar como una especie de menú o de opción para que no se tenga que andar comentando el código cada vez. Cargar todos los productos que quieran, listar todos y luego por ahí hacer uno listar por ID. Pero sin cosas raras, ¿eh? Sin FTL, sin FSI por ahora. Ok, ok, ok. Está bien, así nos los matamos todos en un solo día. Dale, dale, tranqui. Bien. Tranqui, le voy a... La idea es modulizar un poco todo lo que está para hacerlo así, sea fácil en un menú tal vez. Y bueno, y ahí que vean, ahí vamos viendo, ahí que vayan surgiendo las dudas y las vamos... Claro, de última... Claro, sí, tal cual. Eso. Bueno. Más que nada para no saturarlos de información, porque si no después es como... Sí, obvio, ya va a haber tiempo, la semana que viene sí vamos a ver cómo editar un registro. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso también los que van a hacer el TP. El TP pide que se pueda borrar, que se pueda editar, pero todavía no lo vieron. Así que hagan hasta donde vimos que es agregar, listar uno y listar todo, ¿sí? Y después lo que es editar y lo que es borrar lo vamos a ver más adelante. La clase que viene, ¿sí? Bueno. Bien. Mucha suerte y nos vemos entonces el otro jueves, ¿sí? Ok. Nos vemos. Nos vemos, Ángel. Chau, chau. Chau. Bueno. A ver. Para que, justo, pero me parece que, no sé si puso Ángel Esperá o Ángel Pera. Dale, yo, Ángel Manzano. Me quedo acá callado. Ah, bueno, me quedo callado. Te callaste. Me quedo callado y me quedé callado. No, me quedo callado y escribí en el chat, Jero. Y, ah, bueno, si lo subiste al campus, te respondo en el campus. Listo. Listo. Dale, nos vemos. Chau. Bueno. ¿Se ve bien? Así nos aseguramos de que se ve bien. Ahora estoy en una Windows. Por eso tienen todo ahí. Este es el Visual Studio. Para que vean que también se puede hacer con otro IDE, ¿no? No solo con el CodeBlock. Yo suelo utilizar el Visual Studio para todo lo que es de C++. Así que, bueno, vamos a ejecutarlo donde había quedado Ángel. Y vemos que me muestra el archivito, lo que contiene el archivo. Bien. Habíamos dicho también, yo estuve ahí en la explicación de Ángel, habíamos dicho que FRit lo que hace es devolverme la cantidad de registro que leyó, básicamente. Todos los que pudo leer. ¿Eso qué significa? Que si uno le dice que me lea de uno en uno, él me va a devolver un uno cuando leyó y un cero cuando no leyó. ¿Bien? Si yo acá hacemos esto, que efectivamente habíamos puesto anterior, así, y lo ejecutamos, esto me va a mostrar los dos registros que tenemos. Entonces, lo que podríamos hacer es decirle a nuestro programa que lea un registro y lo muestre solamente si pudo leer. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que si nosotros lo guardamos en X igual en lo que contenía el FRit, y acá decíamos si X es igual a uno que me muestre el registro. ¿Por qué? Porque significa que significa que él pudo leer uno. Si yo a esto lo repito, la cantidad de veces cantidad de veces cien veces, por ejemplo, vamos a mostrarlo así para que quede un poco más claro. Si esto yo lo ejecuto, él efectivamente va a leer uno y me lo va a mostrar. ¿Bien? Ahora, si yo pego otra vez y lo ejecuto, él me muestra dos porque estoy haciendo dos. Ahora, si lo pego tres veces, fíjese lo que pasa. él solamente me muestra dos. El tercero no lo muestra. ¿Por qué? Porque el tercero le está dando en X un cero. Porque él no pudo leer ningún registro. Él trató de ir a leer un registro en el archivo y se encontró que no había ninguno más. Entonces, no pudo leer. Por lo tanto, uno podría decir que liste mientras pueda leer registros. Mientras él pueda seguir leyendo registros, que los liste y los muestre. ¿Bien? Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Entonces, esto lo hacemos así. Si al hacer una lectura de un registro esto me devuelve uno, quiere decir que pudo leer un registro, yo lo muestro. En caso contrario, cuando llegue a cero, ya no muestre ninguno más y se vaya del programa y cierra incluso el archivo, ahí todo reviolento. ¿Bien? Si esto lo ejecutamos, él efectivamente me está mostrando solamente los dos. ¿Bien? Aquí yo creo que no quiero ir muy acelerado. Vamos a hacerle acá un sudden L para separarlos con un espacio. Es más, lo vamos a separar así para que quede más prolijito. Si yo lo ejecuto, él efectivamente me muestra los dos registros. Y solamente los dos, no es el Visual Studio Code, es el Visual Studio. El Community. Bien. Fíjense que de esta manera pudimos hacerlo súper genérico. Ahora yo ya tengo la forma de recorrer todo un archivo y por cada registro que lea poder hacer algo. Que en este caso es mostrarlo. Solamente mostrarlo. Porque es el caso que estamos viendo. ¿Bien? No es el Visual Studio Code, es el Visual Studio solamente. Visual Studio Code es otro IDE. Es pesado. El Visual Studio es pesado. Sí, sí, sí. Es pesado. Pesa su par de gigas, 16, 17 gigas, dependiendo de la cantidad de cosas que les agregues. Sí, sí, sí. Es bastante pesado. Yo suelo utilizar el Visual Studio porque, a ver, para la carrera no se justifica utilizar Visual Studio, por lo menos en Laboratorio 2, no se justifica utilizar Visual Studio porque las herramientas que te da de más, ustedes no las van a utilizar. pero cuando se metan más en lo que sería ambiente profesional, van a ver que sí, ahí sí, sí, sí. Ahí Visual Studio es como que, ahí sí que se justifica esa cantidad de gigas para poder utilizarlo. Claro, me mandaban 150 gigas para hacer su preciado hola mundo. bien, hasta acá. ¿Alguna duda? Nosotros ya sabemos cómo cargar un registro, sabemos cómo leer un registro, hasta incluso sabemos cómo leer completamente un archivo. entonces ahora lo que vamos a hacer es todo esto hacer modulizarlo por decirlo de alguna manera para que quede un poco más prolijo. ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es crear diferentes funciones que nos permitan hacer cada una de las cosas que teníamos acá planteadas. ¿Para qué? Para que después luego por medio de un menú podamos llamar ahí a la función. ¿Ok? Bien, no, no, no hicimos mucho solamente lo que lo que hicimos fue todo. Ah, no, mentira. Lo que hicimos fue recorrer todo un un archivo e ir mostrando cada uno de los registros. Esta estructura con while podemos recorrer todo un un archivo leyendo registro por registro mientras él pueda leer registro porque me está devolviendo un 1 el fread mientras me devuelva 1 porque estoy leyendo un registro yo voy a poder mostrarlo en este caso. En este caso mostrarlo. Acá podemos hacer lo que querramos adentro. Él por cada por cada vez que se repita esto mejor de hecho cada vez que entre doy while yo tengo asegurado que en reg voy a tener un registro y un registro completo. fread devuelve los mismos valores de fread sí creo que sí devuelve también la cantidad déjame ver un segundo yo acá tengo la documentación por las dudas ustedes siempre que tengan dudas acerca de cómo funciona algo vayan a esta página y ahí tienen toda la documentación si vamos al fread al fread ¿dónde está? ffread ¿dónde estás? ffe acá está de acá sacan todo todas las dudas las sacan acá más allá de las que nosotros ponemos ahí en el campus y demás esta es como les pego ahí el link por las dudas acá están todas las librerías estándar documentadas las librerías estándar de se más más documentadas entonces uno puede llegar y decir bueno ¿qué devuelve tal? entonces venimos acá me dice el número total de elementos escritos es lo que devuelve esto quiere decir que si yo le mando dos elementos él me va a devolver dos si pudo escribir los dos entonces siguiendo la lógica exactamente devuelve lo mismo que fread solamente que fread lo que está haciendo es leer o sea es una salida del archivo está sacando información del archivo y fwrite está metiendo información en el archivo es como un input output ¿que aclaro eso? bien lo mismo pasa con el fopen el fopen acá tienen más información más allá de la que nosotros les ponemos en el campus ¿dónde está? acá está y acá tienen las explicaciones hay más y demás ¿ok? jueguen un poquito con esto vean cómo funciona cada una que es lo mejor para después saber en qué caso utilizar qué cosa ¿bien? en este caso nomás vamos a utilizar el r para leer y el a para agregar que viene de append ¿no? bien sigamos ¿alguna otra duda? así nos ponemos directamente en la materia genial entonces vamos a hacer una función que nos permita guardar un registro que en este caso es un producto nosotros le damos el producto y él lo guarda lo único que hace es eso entonces vamos a ponerle voice vamos a poner guardar producto recibe un producto y le vamos a poner registro red podría ponerle prod pero me parece que red va a ser lo ideal sí en la documentación hay muchas cosas técnicas la documentación es bastante técnica pero siempre está bueno echarle ahí un vistazo hay cosas que no las van a entender porque todavía no llegaron a a eso pero hay varias cosas que son son muy técnicas entonces vamos a hacer lo mismo que tenemos acá sí entonces cuando vamos a guardar un producto un producto en este caso solamente uno le vamos a mandar el registro que queremos guardar vamos a abrir el archivo que en este caso lo vamos a abrir con ab porque estamos tratando de agregar un elemento o sea hacer un append a nuestro archivo apendear un nuevo registro si lo pudo leer si no si no pudo abrir el archivo muestra un error retorna un 1 que ahora vamos a ver cómo podemos modificar eso para que me siga funcionando de la misma manera que venían trabajando y luego lo que hace es escribe en ese archivo un registro con este tamaño y le paso el puntero ¿cómo? ¿cómo? ¿acá no tendríamos el archivo creado? sí acá recuerden que a b si no encuentra si no puede abrir el archivo lo crea así que si no tenemos el archivo creado él me lo va a crear y lo va a abrir y si y si tengo el archivo creado él solamente lo va a abrir y se y se va a posicionar como al final para poder agregar elementos para poder agregar registros a mi archivo no no perdón lo que quise preguntar es si acá ya tendríamos el archivo grabado casi me mataron un infarto no no sé dónde está el micrófono yo dije ¿qué onda está hablando? ¿qué onda? está bien no hay problema no lo que te quería preguntar es si acá ya teníamos el archivo creado o estamos creándolo digamos ¿qué estaríamos haciendo acá? en este caso en cualquiera lo estaríamos creando en este caso cualquiera de los dos si no existe el archivo él lo va a crear ok y si existe el archivo es solamente fijémonos en la documentación por eso yo les decía siempre que ustedes tengan ahí una duda vayan a la documentación y fíjense qué dice al respecto por ejemplo dice AB B sabemos que es porque es binario eso quiere decir que el modo es A B es por binario no entonces vamos a es un A entonces vamos a la documentación y vamos a ver qué dice A como yo no sé inglés vamos a traducirlo ahí está un abre el archivo para la salida al final del archivo bien por eso es lo que yo les decía que en realidad cuando uno está grabando un elemento un registro lo que uno está haciendo es dándole una salida al al documento al archivo las operaciones de salida siempre se escriben al final del archivo las operaciones dice el archivo se crea si no existe ¿ves? ¿eso qué significa? que él va a hacer un A que le vamos a quitar la traducción para que me la deje ahí uno va a hacer uno siempre que hace un A él va a abrir el archivo y posicionarse al final para ir agregando los demás registros porque los registros se van agregando al final del archivo ¿bien? y además si no existe el archivo lo crea ¿ok? entonces esa es una gran ventaja porque no tenemos que nosotros fijarnos a ver si existe el archivo para crearlo él si no existe el archivo crea el archivo lo abre y se posiciona al final ¿ok? sí, sí, juega el Overwatch y hay otra cosa perdón, me meta ¿no? sí hay otra cosa importante ahí que está bueno saberlo fíjense que más adelante lo van a entender mejor esperen que justo pasa una moto ahí está Append dice que reposicionar con FSIC es ignorado ¿sí? o sea que si lo abro con el modo apertura después FSIC no me va a servir ¿sí? así que más adelante cuando cuando veamos para qué funciona FSIC tengan en cuenta que en la documentación de C++ cuando abrimos con A FSIC no se ignora ¿sí? nada eso nomás ves y con Ángel no me asusto y no me muero no sé quién me había llamado la verdad que casi me mata bueno sigan sigan bien por eso es que yo les decía que en la documentación va a haber mucha mucha información que de cosas que todavía no vieron porque todavía no llegamos a esa parte pero siempre es bueno tenerla ahí como referencia por eso yo les digo que siempre que ustedes tengan alguna duda de cómo funciona algo bueno se viene la documentación y ven que habla porque fíjense que ahí te habla también de qué pasa con C++11 que no sé qué eso no nos importa por ahora pues cuando vayan aumentando su expertise o necesiten algo un poco más avanzado ahí sí realmente esas cosas importan pero por ahora no genial entonces lo que hace es abre el documento digo abre el archivo yo dale con el documento abre el archivo y te lo deja listo para que vos vayas agregando registros básicamente eso es lo que hace así es dicho de una forma más simple él te lo deja listo para que vaya agregando archivos en registros y si no existe te crea el archivo bien vamos al código por lo tanto acá nos aseguramos de que el archivo ya va a estar creado porque si no se hubiese podido crear o no se podría haber abierto no sé si está bien dicho eso pero bueno voy a ser mostrado este error y voy a ser retornado un 1 entonces vamos a decirle que esta función en vez de que retorne un vacío me retorne un booleán para indicar si pudo guardar o no el archivo el registro ok si no pudo guardarlo le vamos a decir que devuelve un falso y si pudo guardarlo vamos a decirle que retorne un verdadero bien hasta ahí va va bien se va entendiendo lo que hace esta función esta función lo único que hace es recibe un registro abre el archivo si no existe lo crea si lo puede abrir le agrega el registro cierra el archivo y se va bien eso es básicamente lo que hace y retorna un verdadero si lo pudo guardar y un falso si no lo pudo guardar por algún motivo a ver pregunta se fue todo esto pregunta según la web el a más lo usa para todas las operaciones tanto de input como de output básicamente le da permiso de adquisición para modificar ya sea con el F6 si el a más lo que hace es cuando crees modificar tiene dos punteros es que es más complejo no da como para explicarlo ahora porque todavía no es tan avanzado como para poder entenderlo pero él maneja dos punteros básicamente con a más si vos agregas lo agrega al final y si vos modificas modifica puede funcionar el F6 ¿estamos? podes posicionarte dentro del archivo y modificar algo por eso a más los más le agregan como un plus de funcionalidad ¿ok? te trabajan con dos punteros básicamente pero acá vamos a trabajar con a simple después se podría se podría mejorar y trabajar con los demás pero por ahora vamos con a y r porque r más también funcionaría algo similar ¿ok? siempre el más le da ese como plus funcionalidad plus al al modo ¿ok? entonces por ahora no nos metamos tanto en ese lío porque ese se va a ver bien cuando necesitemos modificar que eso estaría bueno que lo vayan investigando ustedes así ya la próxima clase vienen como ya más metidos en el tema para poder modificar y ahí se ve con más se le ve mucha más utilidad al más ¿ok? sí, sí, sí acá nosotros también o sea la idea justamente es que veamos esto si ustedes tienen como una base para empezar a hacer el trabajo práctico y empiecen a trabajar no darle toda la información de una porque es mucha y acá todos queremos aprender y vamos de a poquitito ¿ok? si total al fin y al cabo al final lo van a terminar aprendiendo nos quedan 10 minutos ok sigamos entonces este lo único que va a hacer es guardar un registro en el archivo que significa que cada vez que yo quiera guardar un registro en el archivo esto lo voy a comentar en vez de hacer toda esta funcionalidad que pusimos acá lo único que vamos a hacer es llamar a esa función que como se llama guardar guardar producto y le vamos a pasar el registro ¿bien? además vamos a preguntar si esto es igual a falso no te olvides que hacemos un return 1 yo suelo hacerle cuando son errores suelo retornar menos 1 para que se entienda como que hubo algún error los números negativos los números negativos son como considero en general como error bien si pudo cargar el archivo bien digo si pudo hacer la lectura bien de los datos del usuario para cargar mi registro luego lo guardo en el archivo o sea guardo un producto en archivo sería sería lo ideal en archivo para que quede más más lógico bien y le mando el registro que quiero guardar si eso me devuelve falso me voy porque significa que hubo un error algo no funcionó algo salió mal Windows así hace antes así es algo salió mal me acuerdo bien eso que significa que si yo lo ejecuto me da error ¿por qué me dio error? p no está definido porque claro yo si cierro mal las cosas no van a andar bien sigamos si yo lo ejecuto me dice el ID 25 nombre kiwi precio 45 stock 20 esto mínimo 10 y ahí en teoría se debió haber guardado el archivo bien por lo tanto ahora lo que nos faltaría es crear una función que nos permita mostrar o listar todos nuestros registros bien entonces lo que podríamos hacer es lo mismo hacer un booleano que sea listar productos productos de archivo este no recibe nada y básicamente tendría toda la funcionalidad que teníamos en el listar de acá abajo que yo lo copié mal que lo había copiado mal falso si no pudo leerlo y acá me dice que reg no existe porque exactamente reg no existe vamos a crear una variable donde vamos a guardar el registro entonces ponemos producto para poder leerlo y la dirección de ese producto es lo que le vamos a decir para que él lo vaya leyendo y me lo vaya guardando ahí adentro sí lo que pasa es que main es una función es que main es una función como es una función al hacer el return lo que estamos diciendo es devolver algo main entonces termina ahí el main al hacer un return estamos forzando a que termine el programa hacer un return en main no en cualquier otra función o sea siempre que ustedes hacen un return de alguna función termina ahí la función en este caso como main es nuestra función principal va a terminar en ese lugar ¿ok? nos queda 5 minutos ahora vamos a llamar a esta función de la misma manera que habíamos llamado a esta una vez que pude cargar el producto vamos a llamar a listar productos de archivo en este caso no recibe nada y si es falso va a mostrar el mensaje y se va a ir no necesariamente que terminó mal sino que muchas veces ese número se utiliza como código de error como código de algo algo pasó que no es como lo normal no significa que terminó mal significa que terminó distinto porque te podría haber devuelto un número diciéndote la cantidad de registros que se guardaron por ejemplo entonces cada vez que se ejecuta te dice ahí la cantidad de registros porque ustedes tienen que saber que los programas estos de consola tienden a llamarse por línea de comando o sea otros programas los pueden llamar llamar y ejecutar estos programas y entonces muchas veces ese valor de retorno lo utilizan los otros programas para saber cómo terminó ok para cómo terminó este programa bien ok entonces vamos a ver si este programa funciona vamos a ejecutarlo vamos a cargar nuestro otro otro registro 25 emperas manzanas que otra cosa que digan digan pero no tengo ni idea banana banana precio ¿cuánto está una banana? 45 pesos estará yo a todo le mando 45 100 mango está una banda la mía vamos a poner 30 y viejo mínimo y ahí me listó todo lo único que hizo fue listarlo al final del programa luego que hace es listar fíjense que yo cargué mi banana y después le empezaba a listar todo listó manzana tomate que eran los dos que había cargado ángel luego listó el kiwi que era el que yo había cargado y banana ok y ahí termina el programa esto quiere decir que nosotros tenemos ya funciones que hacen determinadas cosas ¿no? todo por 45 sí sí yo no sé que tenga mirá mal increíble alto mensaje subliminal y a los dos le puse ID 25 no puedo creerlo pero bueno no importa ¿se comprende hasta acá? ahí abajo se ve que terminó con 0.1 sí código 1 ¿sí? sí algo hay que hacer con el sí 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 yo lo estoy grabando creo que se está grabando ahí hay un cosito que me está apuntando y dice grabando así que calculo que se está grabando sí al principio se repite este porque en realidad este es el ingreso y acá empieza a mostrarlo ok por eso es que pareciera como que se repite no es que se está repitiendo sino que da la sensación de que se repite fíjense que si yo comento esto vale visual studio si yo lo comento lo único que va a hacer es listar el archivo el archivo completo fíjense no está repetido y tenés razón devuelve uno ahora nos fijamos a ver leo leo a ver en el archivo hay que poner los segundos o milésimas ¿para qué? para que te lo vaya mostrando de a poquitito no tiene sentido que te lo vaya mostrando de a poquitito lo ideal sería que te lo mostre todo completo si se puede se puede ir poniendo pausas eso los van a ir los pueden ir manejando ustedes a la a medida que que se van ejecutando ustedes podrían manejar por eh te lo voy a poner una pues no devuelve un uno te lo voy a poner un uno ahora después nos fijamos bien pero no necesariamente ustedes tienen que poner acá ustedes pueden hacer lo que quieran dentro del while a eso es a lo que yo me refiero adentro del while ustedes pueden hacer lo que quieran podrían poner por ejemplo un contador pongo in cantidad igual cero entonces yo dentro de esto digo cantidad más más entonces voy a ir contando esto ah sí sí ya dice menos de un minuto sí sí volvemos ahora en un ratito volvemos volvemos con el mismo id calculo no sé espero que me dé la opción para el mismo id si no estoy en el horno este así que así que volvemos en un ratito vas vamos a ver